¡Suscríbete al canal! En especial las películas y como nosotros querremos ahorrar Por eso venimos en los martes Nos vamos a ir a otro cine que está allá por el mall Allá sí están a 6 dólares, ya me fijé Ya que estaban al matín del 9 y algo O sea, no estaba en nuestro presupuesto ¡Hasta, amigas! ¡Hola! Ok, pues, nos vemos ahorita, amigas No, no tenía la película aquí Vamos a ir a la otra, amigas Nos vemos ahorita, ¿eh? Sí, goodbye, dancers ¡Ay! ¿Qué vas a hacer, Julián? ¡No lo sé! ¿Qué dice este? ¡Oh! ¡No me da nada! ¡No sirve! ¡Eh! 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 ¡Ah, eh! ¡Sí, lámele! ¡Sí, lámele, lámele! ¡Muy bien, Julián! ¡Cuidado, Leo! ¡Guau, Leo! ¡Estás ganando! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, mira! ¡No choquen! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Con el AJ Hi AJ Say hi everybody Say hi amigos Ya la tono 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 Oh my god I'm so excited It's a Kaya That was our first And it was going to be on video Awww 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 I'm crying now Awww 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 ¿Estás comiendo paura en español? No No ¿Estás comiendo un hot dog? No ¿Me vas a dar? No No ¿Por qué? Yo te lo compre Ok, ya Ok, gracias No, no No te pares ya ¿Para qué? ¿Para qué? Because 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 I get soda No, first eat your hot dog No Buenas tardes señorita ¿Usted se está comiendo? Wow Yummy AJ ¿Está bueno AJ? ¿Está bueno AJ? Mira, mira las contrabandistas No 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 Yo puro ¿Ven las contrabandistas la melanina? Sí ¿Está bueno? No No Ok, nos vemos al ratito, mira les cuento como estuvo la movi Bye Bye, Leo Bye Ahorita pa, tengo que hacerle unos tacos de pescada al pollo porque pues ya vieron que tiene que comer saludable Así que le voy a hacer No sé si de camarón o de pollo No, de pescado De pollo, no sé por qué dije pollo Estaba repitiendo pescado todo este tiempo Voy a hacer unos tacos de pescado Con su pescadito Y con Con pescado Y un pico de gallo que voy a hacer ahorita De bolada El pescado pues No sé muy bien con qué lo voy a cocinar Porque como no puedo comer aceite ni nada Así que nomás así en la parrilla yo creo Bueno pues déjenme Lo que si no es que me traigo la otra cámara Para que vean todo el pedo No sé si no es que me traigo la otra cámara No sé si no es que me traigo la otra cámara No sé si no es que me traigo la otra cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este, como ya les platicamos, les platiqué, mi dieta cambió completamente. Gracias por ver el video. En vez de carne, carnitas, o puerco, o adobada, todo ese rollo. Vamos a tener que comer ahora pescado, pollo, ensaladas. Lo bueno de todo es que hay cosas que sí me gustan, como jaiba, camarones, pescado, pollo. Pollo a la parrilla tiene que ser. Nada que esté cocinado pues en grasa o así. Vamos a ver, vamos a echar la mordida a lo que vamos a comer ahorita. Vamos a agarrar este lado. Me dice si ocupas limón o no hay. Limón, poquito limón. Poquito limón falta. Pero está bueno. Está buenísimo. Está muy sabroso. Me gusta. Buen trabajo. Buen trabajo. ¿Mamá no quiere compartirlo? Tu papá no va a dar de dinero. No. No, no. ¿Te dijeron algo de la sal? No, es moderado, más corto. Mami, no quiero compartirlo. Suave. Mami, no quiero compartirlo. No, no compartirlo. Pero ahorita no lo vamos a comer. El taste que lleva. Me acaba de decir pollo que no se comparan con los de pescado empanizado. Te tienes que esperar. Te voy a hacer algo. Este es el pez taco. Dice Leo que es el pez taco. Pinche y luego siempre me está interrumpe y interrumpe y a veces me quiere decir algo bueno. Este, pues sí, obviamente sabe más bueno todo empanizado y con aceite, ¿no? Pero esto sabe muy bueno también. Le di una mordida al taco de Leo porque yo no me hice. Pero le di una mordida y me gustó. Bueno, parece no. No quiero. Este. Y es mi primer plato que hago así, pues saludable. Más o menos. Pues no está a dieta, es saludable de la comida. Me imagino que la tortilla no va a ser tan mala, no sé. Pero bueno, es pescado con verduritas. Que midieran las tortillas. Oh, sí. O que le dijeron que se midieran las tortillas. Me imagino que está bien tres. Más que nada, lo grasoso, lo frito, todo ese rollo. Porque es lo que, por ejemplo, como tengo dos problemas, la bicicula y el riñón. La bicicula se encarga de deshacer todos los ácidos, los sales, los chiles y la grasa. Como no está funcionando ahorita bien, no está funcionando correctamente bien. Entonces, si le echo grasa o le echo mucha sal, se va a inflar y va a doler. Como ahorita me está doliendo, pero el riñón, hacia atrás, hace rato empezó como una hora atrás. Cuando fue mi hermana la primera vez a Mexicali este año, le encargué que me trajera penicilina. Y si me trajo ahorita, te tomas una, a ver si le sirve o no. Porque no fue hora de llevar sus medicinas. Espero que mañana sí vaya. Pues sí, espero que se recupere pronto y que no le duela mucho cuando las tenga que hacer pipí. Dicen que las tienen que hacer pipí y pues sí, a seguir cocinando algo saludable. Así está mejor y no soda. Si él no toma soda, pues aquí no hay soda en la casa. Más que cuando él trae lo que él trae. Así que hasta yo voy a perder unas libritas. The best taco ever. The best taco ever, Leo? Uh-huh. Es de pescado. I'm glad you loved it. I love this one on the desk. My favorite is that it. The tomato. ¿Todo? Su favorite, lettuce y tomato, dice del repollo y el tomate. Ok, pues, see you. Espérame, espérame. Espérame. Ok, ya diles. Hi, you come carrots and broccoli, but... Huh? No me acuerdo que sí es eso. Oh, se te olvidó decirle, ¿verdad? Bueno, amigos, bye. Bye. ¿Por qué? A él no les dice que se le olvidó eso y eso. Uh-huh. Hace rato se machucó el papá en el refrigerador. ¿Cómo? Estaba ayudándome a sacar limones y cuando cerró la puertita, se machucó. ¿Qué? Qué carojo. Acuérdate que ya estás grande y you're strong. Pero si arras muy fuerte. Dile a tu papá, ¿cómo gritaste cuando viste una rata hace rato? Acuérdate. Ah. En el refrigerador. En el refrigerador. Acuérdate. No, así... Ah. En el refrigerador. ¿Dónde estaba? Estaba ahí. En el refrigerador. Pero ¿dónde estaba la rata? Ese hace ratito. Por eso. Pero ¿dónde estaba? No sé. allá por el cuarto y en el cuarto estaba y él la vio y luego la rata que estaba caminando y luego lo mató mi mamá con chucho porque no tenía chucho y luego por eso me dio la rata y luego me dio algo y luego lo dijo su mamá pero el grito bien fuerte papá se asustó demasiado estaba siguiendo a ti mira aquí estaban las moscas a ver oh allá de las avispas y luego quería comer el ajo y luego lo queríamos que dar tacos poquitos tacos le tuvieron que dar tacos si porque dijo que iba a ser su mamá que nos mandó su mamá si y luego quería su palma palma están jugando lotería un ratito este el cotorro y lejos ya están jugando pero ya no quiero jugar cotorro cotorro no está o si tengo les dije tengo que acabar de lavar para guardar toda la ropa ya me queda bien poquito de lavar pero tengo que acabar no he acabado y también ocupo la lija una cosa no sé cómo se dice lijadora para lijar los muebles que ya quiero terminar para ponerlos en la sala también es dueño de la casa va a mandar a un inspector creo para que vea si no hay asbestos en el en el techo para poder hacerle hoyos de las luces que vamos a poner en la sala pero dice el señor que si hay asbestos pues es muy peligroso porque te puede dar cáncer y cosas así pero ojalá que se pueda que se pueda que se puedan poner las luces porque está bien oscura la sala y a Leo le da miedo y pues de qué sirve que no esté Leo en la sala verdad si es para él para que él vea la tele ahí no se quiere quedar ni a ver tele ni nada entonces pues sí no sé cuándo va a venir el inspector espero que pronto para quería venir ayer pero pues pollo andaba bien malo y pues está acostado y todo mira mamá en la ropa pan wow dile buena noche a las amigas buena noche estando una ropa pero te gusta esto mira voy a la guitarra ok good night y pues si mi plan es acabar mañana de de lavar guardar la ropa y limpiar el garage quiero limpiar el garage también hacer los muebles que tengo que arreglar a un lado y arreglar el garage limpiarlo mira mi ceja ahí va más esta que esta porque esta no la arranqué pero ahí van Leo te voy a pegar en esa boca ok pues buenas noches buenas noches ¿para qué les estás enseñando tu lonja? ¿para qué les estás enseñando tu lonja? de coche ay sí quiero traes y calzones aparte ¿dónde me ven los huevos? buenas noches pues amigas hasta mañana ¿cómo te sientes hoy? porque me está empezando a doler atrás bueno como a las nueve en la radio empezó a doler me tomé dos la liquid gel lo que más dolor bueno esperamos que se aliviane pronto el pollo bueno pues muy buenas noches esperamos que les haya gustado este vlog háganos el paro y suscríbanse y denle like y tocho por ocho comenten papá mira yo buenas noches ¿dónde están sus cobijas? bueno estamos aquí traje al ángel con su novia en el estamos en el hospital este es algo muy serio que no les quiero no quisiera hablar de eso porque no me corresponde pero bueno traje al ángel a ver a su novia al hospital y y vamos ahorita le di 35 minutos para que esté adentro con ella lo que pasa es como pollo se va a ir a trabajar pues ocupo llevarle el carro y si es la misma blusa de ayer ay disculpen no me metió a bañar este me traje el cafecito de la casa y pues aquí estoy haciendo nada me voy a meter ahí a los grupos de facebook a ver que pecs ya venimos aquí ay ángel hola ya vamos a la casa vamos a ir a agarrar el carro y nos vamos a ir a comprar poquito mandado porque porque ocupo cosas de la tienda y así que vamos a ir a comprar poquita comida para la tienda ¿ya? ya nos vemos ahorita mía si porque pepinos pensaste que eran pepinos i mean pickles pepinos ok i no like pickles me neither de yo hay que hay que Another one of Angel's Reviews, trying to signature wrap of Subway's, there's new ones. I got the Chipotle Southern Red Steak and Cheese and it's pretty good. You read it? Mhmm. You can read that tomorrow? Yeah. Wow. How is it? Angel's Reviews, I'll give you 8 out of 10. Good afternoon, here we are in the studio. This is my work area. Well, here a friend of a taco truck sent me a bottle of java because they told me he was sick. He was sick. He was sick. I was sick. I could eat us, he was sick. He was sick. camarón con una salsa especial que él inventó, pues no me las puedo comer, entonces no me las puedo mandar. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues voy a mandarle un platito de jaiba, ahí está, con jitomate, cebolla, limón. Me dijo, por si te dan chance de comer chile, ahí te mando tu tapatío. Un poquito de sal y me mandó un poquito de unas tostadas. Bueno, a todos ustedes, gracias, gracias, un saludo muy grande. Pues aquí andamos en el área de trabajo, hoy te vamos a grabar un poquito de lo que hago, aunque ya lo han visto, pero de lo que hago, a pesar de que uno anda enfermo, uno es como los payasos del circo, a pesar de que se le haya muerto algún ser querido, que se haya machucado, que se haya quebrado un pie, el payaso sigue con la sonrisa puesta, y así somos los locutores. Nadie sabe lo que pasa detrás del micrófono, más lo que sale del micrófono. Así que, aquí andamos, un saludo muy grande. Pero perdóname, pues ya, ¿ok? Porque me duele mucho todo. Perdóname. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez decir perdóname? Sí. Perdóname. Perdóname, Leo, te quiero mucho y, ya no quiero que me pegues. Ok. Sí, profesor. Entonces, ¿ya me puedo parar? Sí. Gracias. Gracias. Estás escuchando la favorita orgullosamente mexicana. Muy, muy buenas noches. Oye, ya estamos. Iniciando esta hora, 8 de la noche, ya con 10 minutitos. Que te acompañe en el micrófono, nada más ni menos que tu amigo el pollo, por supuesto, que está contigo de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde. Oye, a toda la gente que anda navegando en las redes sociales y a la misma vez escuchándonos allí en nuestra aplicación de su teléfono. Obviamente, digo, no vaya a ser que ande usted buscando en aplicaciones donde no debe, hombre. Ah, no le digo, por el amor de Dios. Oye, muy gracias. Mil, mil, muy gracias. Me trapele que ya me está pegando lo que me dice, pues, digo. Bueno, entonces le estaba platicando yo que estamos lo que viene siendo ya en esta hora, platicándoles acerca de, bueno, qué está pasando en el mundo, especialmente en lo que vienen siendo las noticias insólitas del mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque, bueno, ahí te va. Te platico. Ya saben que hoy en día, bueno, los robots están tomando, pues, el trabajo de muchas personas. ¿No? En muchos países dentro también aquí de Estados Unidos han despedido a mucha gente para, pues, para ya involucrar más a los robots que supuestamente, pues, son más eficaces. Están más, eh, los preparas acá para que hagan el jale sin que, pues, la hagan de tos o que tenga que llegar tarde por X cosa. Ya están ahí, güey. Nomás le ponen, como dicen, play y stop. Así de fácil. Bueno, pues, te platico lo que le pasó a un robot. Bueno, esta es la noticia. Despiden a un robot cocinero de hamburguesas, güey. Ah, ay, espérate. Serio. No neta. Sí, güey. Sí, me quedé así. Espérate. Ahí te va. Flippy, o sea, el volteador, para ser exactos. El robot especializado en preparar hamburguesas, eh, que fue la sensación en unos inicios, o a los inicios de este mes de marzo, no duró ni una semana como cocinero en la cadena de restaurantes, bueno, lo va a decir, güey, Cali Burger, ya que sus jefes decidieron darle de baja, güey. ¿Por qué? Bueno, pues, informaron que se suponía que el robot iba a revolucionar la cocina del restaurante ubicado allá en Pasadena. Este, se suponía que el robot, pues, tenía que, este, tenía la habilidad de tomar pedidos, voltear las hamburguesas y sacar, obviamente, las hamburguesas de las parrillas. Y, y más que nada, tenía una visión térmica que hacía ver cuando la carne estaba cruda o cocinada. Bueno, pues, se dice que este robot, tenía que aventarse 150 hamburguesas de volada, voltearlas, ponerlas, quitarlas, checar la temperatura y este rollo. Bueno, pues, según dice que por la demanda que tuvo, y fue tanta la demanda de trabajo, que el brazo mecánico se quedó corto para el trabajo. O sea, se le descompuso el brazo al bendigo robot. Y, güey, ahora, ahora, ahí voy con lo siguiente. O sea, a uno, güey, cuando andas haciendo el jale y tienes que hacer varias cosas, te la hacen de tos porque muchas de las, de las cosas tardas un poquito en hacerlas. Y no eres robot, güey. Ahora, este vato que es robot, lo despidieron. Ah, no, pues, ahora sí ya estoy más, más tranquilo, güey. Ya. Ay, 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 estás escuchando a la favorita orgullosamente mexicana. Vámonos con una rolita que está, pero pegando con todo. Ellos son los príncipes y nos cantan. Si tú, si tú me quisieras, chiqueteta. Ay, ay, ay. Es la favorita orgullosamente mexicana. Muy buena noche. Se acompaña el pollo. Súbele a tu radio. Bueno, eso es lo que hacemos. Este, cuando vamos al aire, agarro notas interesantes. Notas que, aparte de que sean interesantes, sean algo, algo curiosas, algo divertidas y, y, y de esa manera, pues, la gente que la está escuchando, pues, escucha la, la nota y a una vez se, se ríe, ¿no? Dice, ah, canijo, como es el robot, ¿no? Y viene más noticias más durante, durante esta hora, porque esta es la hora de, la hora del sabías que. Sale, pues, saludos. Muy buenas, buenas noches. ¡Gracias!